Continuándola, chicos. Cuatro capítulos van ya y voy a seguirla porque si no, no voy a tener nada que ver esta temporada. Tercer anime que estoy viendo evidentemente esta temporada también, Boku no Hero, esta temporada, me está gustando muchísimo, estamos haciendo los vídeos, no hay necesidad de comentar nada más. Y cuarto y último el anime más interesante y que más me estaba gustando aunque no daba un duro por él, pero es el que está salvando mínimamente esta temporada horrible, Trigun Stampede. Que no lo consideraría ni un remake, ni un reboot, ni nada que tuviera que ver a la serie original de los 90 porque no tiene absolutamente nada que ver. Y para mi sorpresa es el manga el que es así y la serie de los 90 es la que se tomó libertades de hacer un western y de alejarse muchísimo a lo que era la serie original. No es que simplemente vayan a cambiar el final en Trigun Stampede, es que la mayoría de cosas que aparecen en Trigun Stampede no las hemos visto nunca. Comparten personajes, comparten ciertos acontecimientos, pero de verdad que distan muchísimo y es evidentemente todo en CGI por parte de Estudio Orange. Algo que seguramente a mucha gente le eche para atrás, que le haga levantar la ceja y decir no me fío nada de esto. Pero dadle un vistazo al primer capítulo y alucinado un poco. Y si continuáis al segundo o al tercero ya, seguramente se os caigan los huevos al suelo. Está siendo auténtico cinema y Estudio Orange se está demostrando una vez más después de Beastars y después de Housiki no Kuni, que se puede hacer un anime completamente en 3D espectacular. Así que nada, gracias Estudio Naranja por salvar mínimamente esta temporada. Y nada más chicos, esto es todo lo que he visto esta temporada de invierno de 2023. Seguramente haya mucha gente que me diga, ay pero tendrías que haber visto esta serie, le tendrías que haber dado una oportunidad. Le doy una oportunidad a todo lo que pude en un especial de 12 horas en Twitch. A todas esas series que os he mencionado en la lista y que mucha gente recomendaba en el chat. Y no hubo nada, no encontré nada. Quizá me he dejado alguna perlita escondida por ahí, déjamela en los comentarios. Pero yo es que más oportunidades no pude dar. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!